Esta es una obra que habla sobre relaciones humanas. Se intenta descubrir la fragilidad de cada personaje. Y bueno, en este caso, Othello tiene un final trágico. Para mí, la dificultad viene en el personaje de Othello. Tienes que estar en contacto con todas las palabras y todos los personajes en el escenario. No te preocupes de cómo estás cantando y de lo que estás cantando, pero de lo que estás diciendo y de lo que estás actuando. Todo es complejo. Sobre todo el mantener ese carácter que no crea un Othello agresivo desde el inicio, pero principalmente en el dúo con el barítono o con Iago. Hace nueve años, hice mi primer en Venecia. Y encuentras más y más cosas, más que haces esta parte. No es un hombre malo. Él se convierte en un hombre malo. Él se convierte en un hombre malo. Y es mi personaje favorito y mi personaje favorito. Mi personaje favorito para cantar. No! 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 Gracias.